... Un sector que se queja de que no respeta la constitución, hay que examinar esto porque seguramente, si no respeta la constitución, seguramente ese sector lo va a llevar al tribunal constitucional y volveremos otra vez inconstitucional y volverá a la rueda otra vez otros 20 años más. O sea que lo importante no es solamente que salga la ley, sino que salga una ley que obedezca, como en todo, que obedezca a la constitución. No sé si es así porque vuelvo y digo, no conozco el... En el momento yo desde que llegué a mi casa es lo primero que voy a hacer estudiar, pero en este momento no puedo saberlo, pero sé que hay sectores que están quejando, que incluso algunos diputados se pararon con la constitución en la mano. O sea que no está dicho todo porque va al Senado, después va al tribunal, si es que quieren llevar al tribunal. ¡Gracias!